Derivado de los datos alarmantes de niñas y adolescentes de 14 y 15 años que resultan embarazadas, autoridades de salud e instituciones de Alta Verapaz imparten charlas, talleres y capacitaciones en centros educativos, especialmente en las áreas rurales. También promoverán una ley en contra de las personas que se aprovechan de la inocencia de las menores.